Ecuador TV presenta Desde Cero, con el auspicio de Buscamos la eficiencia e innovación del servicio público a favor de la ciudadanía. Postula hasta el 16 de agosto en www.lideresparagobernar.org Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. Aquí empieza Desde Cero, el programa que impulsa el emprendimiento y las oportunidades. Empezamos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde Cero, un programa más preparado para ustedes junto a nuestros invitados y emprendedores especiales de todo el país. Si yo digo buenos días, mi señoría, mantantiruntirulá, ¿qué se le viene a la mente? Juego de niños, más o menos. Sí, una canción, pero ahora un emprendimiento. Ah, mire usted. Se le quedó, pero no la última palabra. Oiga, buena, ¿no? Buena estrategia. Hola, hola, ¿cómo estamos? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Desde Cero, este programa que se ha transformado en un motivo para estar juntos en familia, revisando cuáles son los nuevos emprendimientos, además de aprendiendo, por supuesto, que sí es un programa más lúdico, digo yo, Melina, porque quiera o no uno, mientras se divierte, aprende. Totalmente. Hoy vamos a aprender todo, incluso quienes no tenemos aún un emprendimiento, pero de esa manera ya nos motivamos próximamente a tener uno. ¿Tú cómo estás, Arturo? Hoy te estrabadas. Díguele, sí, están aquí ya, fantástico, vamos a hablar de ese grupo que nos ha llamado mucho la atención a todos, hasta a los hombres, quienes no estamos ahí incluidos, pero tenemos el nuestro, en cambio. También. Ya hemos de invitarles también a quienes han hecho este grupo. Escuché que te costó decir Matatiru Tirulá. ¿Por qué? A ver, otra vez, quiero escucharte nuevamente. Matatiru Tirulá. ¿Para Angaricutirimi Cuaro? No, eso no puede, eso no tiene Tirulá. Dejamos para la próxima, como de ver. Puede ser un proyecto, mira, puedes llamarse así tu próximo emprendimiento. Para Angaricutirimi Cuaro. Mira, que no te ganen. Nadie te va a ganar eso, no, Bruno. Oigan, nosotros, nada, por supuesto, como siempre queremos darles la bienvenida. Sí, ha escuchado usted el grupo Destrabadas, quizás haya escuchado, quizás sea parte de aquel grupo, de un grupo fantástico en el que han decidido unirse las mujeres para ayudarse entre sí y hacer comunidad. Vamos a explicarlo y vamos a entenderlo mejor después. Y, por supuesto, también un emprendimiento, en este caso, dedicado a las mujeres. Al menos han traído cosas, cosas solo de mujeres. Yo ya hice mi reclamo. ¿Ah, sí? Hay también de hombres y se les va a olvidar. Pero vamos a ver en el video. Qué pena se olvidaron. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos entonces? Empezamos, bienvenidos. Bienvenidas. María Isabel Hidalgo, 39 años, quiteña. Emprendimiento. Leone Couture lleva tres años en el mercado. El mayor desafío de ella es devolverle el valor a las artesanías ecuatorianas, afectadas por las falsificaciones que causan perjuicios económicos a los artesanos. María Mercedes Riz Guarderas, 40 años, emprendimiento, tirulá, moda infantil, lleva seis años en el mercado. Su mayor desafío es tener una producción más grande para poder exportar. Nuestra invitada especialista es Erika Prigman, cofundadora de Destrabadas Ecuador. Bienvenidos. Destrabadas de Ecuador. De seguro ustedes ya han escuchado en todo nuestro país, pero quieren conocer un poco más de este proyecto. Gracias, Erika, por acompañarnos. Queremos ya indagar un poquito más de este grupo que tiene cuántos años exactamente en el mercado? Ya dos años. Dos años. Sí, parece mucho más, pero no, con solamente dos años que han volado. Y han crecido muchísimo. ¿Cómo ha sido este crecimiento? ¿Con cuántas emprendedoras, mujeres emprendedoras iniciaron y ahora cuántas son ahora? A ver, ahorita somos ya un poquito más de 9700 mujeres. Tenemos algunas en lista de espera, todas van a entrar, pero tenemos que ir entrando así poco a poco. Así que nos tengan un poquito de paciencia. Más o menos, ¿cuánto tienen que esperar en esta lista? O sea, van entrando poquito a poquito, porque la idea es de que entiendan cómo funciona el grupo y de esa manera poco a poco vamos entrando, porque no es fácil manejar a 9700 mujeres. Ha sido un trabajo súper fuerte con Anabel, mi socia, pero yo creo que han sido unos años maravillosos. Yo creo que nosotras somos las que más hemos aprendido al manejar un grupo tan grande de mujeres que son maravillosas, cada una de ellas. ¿Cómo nació esta idea, Erika, y qué significa destrabadas? A ver, destrabadas es quitarnos las trabas. Las mujeres normalmente somos las que nos ponemos nuestras mayores críticas. Y el quitarte la traba es en todo sentido. Y por eso el grupo se llama Destrabadas, porque es un grupo donde se permite hablar con tranquilidad, puedes hablar de todo lo que tú quieras, vender lo que tú quieras, comprar lo que tú quieras, siempre y cuando exista respeto, bueno, respeto, empatía, y obviamente, si es que tú compras, que pagues, y que tú vas a decir algo, que tengas cuidado que puedas dañar un negocio, que siempre hay algo atrás, ¿no es cierto? Claro. Esto es a través de redes sociales, ¿no? Sí. También para nuestros amigos que nos están acompañando en el programa del día de hoy, esto empezó en Facebook. Sin embargo, las plataformas se están ampliando, y ya les vamos a contar, porque tienen también ya una aplicación. Así es. ¿Qué es este crecimiento también para ustedes? Bueno, para nosotros sacar ahorita Destrabadas by Smart ha sido increíble. La idea, ¿por qué sacamos Destrabadas by Smart? Nosotros creemos que el Facebook no está hecho para el comercio. Entonces, la idea es trasladar el comercio hacia una aplicación donde es súper fácil de manejar. Las chicas, para ellas es todo gratis, no tienen comisión, muchas personas nos preguntan, ¿y cuánto me cobran de comisión por si es que yo vendo algo? No, es completamente grande y además es exponencial, porque también es abierto a hombres, no solamente para mujeres. Entonces, sí. ¿Al inicio era solo mujeres? La aplicación no. La aplicación siempre ha sido para todos. Sí, siempre fue para hombres y mujeres. Y la maravilla de Destrabadas by Smart es que tenemos un increíble aliado, que es Smart Delivery, que es un supermercado que ellos ya tenían una aplicación. Y tienen nuestra misma visión, que es apoyar el emprendimiento y dar facilidad a todas las mujeres y hombres para que puedan tener una vida mucho más fácil. Y puedes hacerlo desde tu trabajo, puedes hacerlo desde el parque si estás con tus hijos. Y es un supermercado que te lleva todo lo que tú necesites a la casa. Entonces, es perfecto, tienes el Marketplace y el supermercado en una misma aplicación. Entonces, sí. Qué buen trabajo, Erika, el que están realizando. Y pues vamos a conocer más de este proyecto más adelante también, porque si usted quiere saber cómo puede ingresar a este grupo, Erika nos guiará de esa manera. Pero tiene que estar en lista de espera, porque hay todavía muchas personas esperando. Yo sé que Arturo está en uno de hombres ya, a ver que nos cuente también su experiencia. Ahí estamos y vendrá luego, por supuesto, me parece que es oportuno, en un tiempo invitar a quienes también se les ocurrió esto que entre hombres y mujeres fusiona un poco distinto. Estoy escuchando ahora las reglas de las mujeres. Me parece a mí, y esta es una pregunta que luego conversaremos, ¿qué será más difícil, manejar el grupo de hombres o de mujeres? Dejo la pregunta ahí, ¿no? Solamente suelta. Luego a cada uno un poco expondrá cuál es su criterio. Yo, por supuesto, creo que el de hombres debe ser bastante más sencillo. Pero vamos a ver cuáles son en realidad las realidades. Damos la bienvenida a Isabel Hidalgo. Ella es propietaria de Lione Couture. Lione Couture. Dije pésimo, ¿ya ven? ¿Otra vez? Lione Couture. Lione Couture. Sí. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Oiga, bienvenida, ¿cómo estamos? Gracias, Arturo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a ustedes. Cuéntame de qué se trata. Bueno, vemos que hay unos trabajos fantásticos en cuero, lindísimas cosas, pero cuéntanos con mayor profundidad y precisión de qué se trata. Claro. Lione Couture es una marca familiar, netamente, que crece y nace de una crisis económica en casa hace casi cuatro años. Ok. En esta crisis, pues... Fue un emprendimiento, entonces, hecho por la necesidad. Por supuesto. Que nace a partir de la necesidad. Aparte a raíz de una necesidad, pero lo más interesante es que nace a raíz de la necesidad en casa y un llamado a atención a mi hija Macarena, que en esa época tenía 10 años. Ahora tiene 14. Guau, cuéntame un poquito. Eda, pues, nos sale en esta crisis, mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo. Complicado. Pasa, ha pasado en muchas familias, definitivamente. Estos últimos años, muchísimo. Exacto. Muchísimo. Entonces, Macarena decide que para tratar de ganarse Eda sus cosas, pues... Buena vida ya. Me dice, mami, voy a hacer pulseras. Le dije, bueno, haz tú lo que tengas que hacer, pero papá y mamá estamos netamente para darte... Estamos complicados. Lo que necesitas. Entonces, es un mundo de mucho consumismo y para una niña, mujer, chiquita, era muy importante. Pero que vivía de más de determinado modo, digo yo. Por supuesto. Entonces, a los pocos meses Macarena me dice, mami, vengo con una canasta llena de materia prima para hacer pulseras. Ok. Y comienza a hacer sus pulseras y curiosamente yo... ¿Diez años? Diez años. Diez años. Y curiosamente yo era de las personas que era totalmente apática a las redes sociales, les tenía terror y decía, el que quiera encontrarme, que me llame por teléfono. Y me tocó abrir redes sociales porque Macarena me decía, por favor, publica mis pulseras, promocionemos. ¿Diez años? Tenía diez años. No, me parece una cosa de loco de esto. Comienza Macarena a hacer sus pulseras. A mí me ha encantado siempre la fotografía y comienza a postear fotos, pulseras. Y resultó que además es muy hábil. Espectacular. Entonces, comienza es a desarrollar estas pulseritas de hilo que son muy aclamadas en el mercado. Comienza a desarrollarlas, comienza a cambiar sus texturas. Son las que tienes ahí. Son las que estamos... Preciosas. ¿Empezó más o menos con eso? Con estas comenzó y esta ya es nuestra joya de plata y madre perla. Qué maravilla. Ya te vamos a hacer unas tomas más cerquita, pero quería que la gente sepa, además me quedé pensando. Entonces, Macarena comienza con esto y comienza a tener clientes regulares, a hacer pedidos de, no una, dos carteras, dos pulseras, sino cien. Y me decían, necesito cien para mi local. ¿Te acuerdas cuánto costaba una al principio? Al principio costaban ocho, entre ocho y diez dólares. No hemos subido los precios. Mira, pero no eran tampoco unas pulseras de cincuenta centavos. Nada, nada. O sea, no, no, ocho dólares. O sea, no, 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 ya. O sea, cien pulseras eran más o menos. Es bastante y era un trabajo para toda la familia, ¿no? Porque hasta le involucramos al chiquito que en esa época tenía siete años y le pagábamos cincuenta centavos para que corte los hilos. Qué historia, qué historia, dale. Entonces, comenzamos con esto y al año Macarena nos dice, mami, papi, creemos que es hora de que si ya tenemos un buen portafolio, tenemos clientes, es hora de que hagamos la marca. Y mi esposo, por el otro lado, me dice, bueno, te han encantado las carteras toda la vida, por favor, no quiero seguir gastando en carteras, es hora de hacer. Entonces, arrancamos así, tenemos el impulso de él. Obviamente, nosotros vendimos nuestra casa, vendimos todos nuestros bienes para poder salir adelante, porque era una crisis sumamente fuerte. Este momento fue un complejo, ¿ya? Y salimos y decidimos, decidimos, pues, enseñarle a Macarena las bases del emprendimiento, que es tu inversión, cuánto va a ser tu retorno, cuánto van a ser tus costos. Ok, las cosas claritas, cómo es la cosa. O sea, Macarena, el rato que Esda ya estaba inmersa en el tema de vender, en el tema de promocionar, en el tema de servicio al cliente, que tal vez era una de las cosas que más difícil era para ella, porque decía, yo hago así, pero la cliente me pide de otro modelo, entonces, pero yo hago así. Entonces, explicarle a Esda que siempre hay gustos en este tipo de accesorios. Y que todo es válido, hasta el final. Exacto, que siempre tienes que consentir a la gente, porque la gente es la que te va a hacer vivir y la gente que te va a pagar. Invertiste, entonces, una vez hecho el plan, que me estás contando, deciden, bueno, entre tu esposo y tú, esto es una buena oportunidad, y sale de la crisis de este negocio. Exacto. Que tiene ya cuatro años, más o menos. Tres años. Tres años. Las pulseras, las pulseras cuatro, León, el 4 de agosto, tres años. Está aquí tu hija. Está aquí Macarena. Es de ella la que, Maca, es la que está aquí grabando, nos ha propuesto. Es de ella. Maca, saludos para ti. Te pido que al final del programa te acerques, bueno, puede ser. Maca, estás con tu hermano también. Pueden acercarse los dos, si nada más permite. Si esos también quieren. Venga, venga, antes de irnos a la pausa, quiero que la gente los conozca, me parece que es una historia fantástica esta de las que estamos hablando en este instante. Así que les damos, primero que la más cordial bienvenida, les felicitamos. Adelante siempre, Maca, qué chévere esto que se te ocurrió. Y nada, para ustedes el reconocimiento de hoy. Listo, chévere. Con eso, Ame, nos vamos nosotros a la pausa. Por supuesto, cómo no conocí, una vez que conocimos a quienes empezaron este, quizás, esta idea maravillosa, ¿no? Qué lindos. Y que acompañen también a su mami en este tipo de proyectos. Ellos estaban desde atrás grabando todo el programa también para compartirlo en las redes sociales. Dicen que la familia también es importante cuando tenemos este tipo de emprendimientos. Hágales parte también de su proyecto, que para ellos también serán los frutos. Nosotros queremos contarles que ya está la nueva edición de nuestra revista Desde Cero. Ahí está, ustedes desde esta semana ya pueden ver esta nueva edición que circula todos los lunes. La nueva edición con Diario El Telégrafo. Pídalo a su vocero favorito. Suscríbase también si es que gusta recibir ya directito a su casa o también a su lugar de trabajo. Ahí salen todos los emprendimientos que pasan por nuestro estudio, pero también temas más ampliados. Si es que usted se perdió alguno, podría chequearlo y pedir también de ediciones anteriores. Recuerde, Desde Cero circula todos los lunes con Diario El Telégrafo. Ahí está. Nosotros vamos a una pausa también, como siempre, recordándole a las redes sociales de Ecuador TV, especialmente nuestro correo electrónico desde cero arroba medios públicos punto com punto c. y también estamos en el Facebook Desde Cero ET. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Lo que debes saber. El éxito de la exportación está en la originalidad. Exportar no es una acción que se debe tomar a la ligera. De salir mal puede comprometer la estabilidad del emprendimiento. Ok, muchísimas gracias por permanecer con nosotros aquí en Desde Cero. Les quería decir, hace un rato ustedes conocieron a Macarena, quien empezó a hacer este emprendimiento de alguna manera, y hace unas, sigue haciendo, yo le pregunté si sigue haciendo pulseras, y sí, por supuesto. De hecho, ha ido mejorando la técnica y hace cosas como estas. Son increíbles. ¿Cuánto más o menos pueden costar estas pulseras? Desde hasta... De cinco a quince dólares. Más o menos. Esta gama. Y como a los dos años decidió hacer, comenzar a meterse en el mundo de la joyería. Ya es otra cosa. Sacó una colección de plata y madre perla, y una colección de oro con brillantes en oro. Qué chévere. Sí. ¿Y dónde puedo ver? ¿Están en redes sociales ustedes? Estamos en redes sociales, sí. Estamos en Instagram como Leone Couture. Estamos en Instagram como Leone Couture. ¿Qué significa Leone Couture? Perdóname, quizás es algo muy básico y no lo sé. Es una marca netamente familiar. Lo que yo les contaba es L-H-Y-O-N-E, significa León Hidalgo, la I de Unión, y One, que significamos uno. Es la marca, es el cariño, es la motivación más grande que tenemos al haber hecho este branding con este nombre. Empezaste con seis, me dices. Ahora la colección, si es que así se pueden llamar, no sé, colecciones quizás. ¿Con cuántas carteras tienes? Esa es una pregunta que siempre me hacen, me dicen, ¿cómo sacas colecciones? Entonces, Leone Couture no tiene un enfoque mucho por tendencias o por la moda o por lo que me dice el mundo de la moda en sí. Nosotros hacemos de acuerdo a la retroalimentación que nos van dando nuestras clientes. ¿Por qué? Uno de nuestros principales portafolios, por así decirlo, es el costume made. Es decir, tengo una cliente que me dice, quiero una cartera que quiero meter esferos, quiero meter el biberón de mi hijo, quiero meter el termo de que salgo al gimnasio, quiero meter mis zapatos después de la piscina, quiero meter mi compu, todo esto en uno. Entonces, es increíble porque yo tengo que ver los materiales de adentro que me permitan proteger al cuero por dentro y en los colores que la cliente quiera. Entonces, hacemos una medición del brazo, una medición de la espalda para ver cómo le va quedando mejor. Porque hay veces que a mí me dicen una cartera grande así, quedó desproporcional. Ah, entonces todo esto es personalizado. Sí, también es personalizado. Y aparte de esto, sacamos un modelo todos los meses. Perfecto. Y ahí yo creo que estamos, ese es nuestro modelo de negocio, está funcionando, está bien. Siempre es un llamado de atención a la gente de qué modelo va a sacar el siguiente mes. Claro, obvio, están curiosos. Está bien. Lo último, antes de irnos a este reportaje que quería preguntarte, ¿y era en dónde los podemos encontrar? ¿Está en algún lugar específico? Sí, lo podemos encontrar en Facebook, como Leone Couture. Estamos también en Instagram. Pueden encontrarnos mensajes directos a nuestro celular al 098141997 o a nuestro correo electrónico que es sales.leonecouture.com. Y ¿saben cómo también? Espérense hasta la oferta aquí en el último bloque y van a poder comunicarse directamente. Y eso va a ser buenísimo, así que no se muevan de dónde están. Mientras tanto, ¿qué les parece si es que nosotros salimos del estudio, en este caso, para conocer Tirula Moda Infantil? Sí, venía de este Mataritirutirula, que la majo, que la majo, que la ame, me había contado. ¿Por qué haces muecas, Abelina? ¡Civocas, pues! ¡Civocas, pues! Es que tengo muchas compañeras en el estudio. La conciencia, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Oigan, vamos a ver de qué se trata este emprendimiento, por supuesto, también infantil. Todo comenzó porque mi mamá siempre fue diseñadora de modas infantil, pero solo de vocación. Yo tengo una hermana mayor y siempre nos vestía igualitas. Toda la vida nos hacía ya los vestidos. O sea, ella misma hacía todos los vestidos. Siempre nos vestía igualitas. Luego yo tuve dos hijas, me fui a vivir a España y también mi mamá siempre les vestía igualitas a mis hijas desde que nacieron. Se llevan dos años de diferencia, como yo con mi hermana. Y siempre les vestía divinas, que veste unas fachas, unas telas. Siempre traía tela de Estados Unidos y todo. Y me encantó siempre la forma de vestirles a mis hijas y cómo nos vestía a nosotros. Yo tuve la suerte de irme a vivir en España por la especialidad de mi marido, que es cirujano. Y claro, o sea, yo te juro, no sabía coser un botón. O sea, no, porque toda mi mamá. Entonces me metí en clases de corte y confección. Más que de diseño, de corte y confección. Pero todo comenzó por hacerme mi primer vestido de flamenca. Porque la Feria de Sevilla, tú para vestirte de flamenca, un vestido lindo te cuesta de 500 a 600 euros. Entonces me empecé a hacer los vestidos de flamenca. Mío y de mis dos hijas. Comenzaba en enero, terminaba en abril. Cuando regresé, seis años después, cuando volví de Sevilla, hace ocho años que ya volví. Y justo con esa maletita que está aquí atrás, yo iba con un muestrario de telas. Entonces yo iba a visitar a la gente, llevaba un muestrario de telas. Luego me encargaba de comprar las telas y todo. Y todo lo mío era súper básico porque las telas de aquí, esa es una de las falencias que tiene el Ecuador. Tiene todavía muy poca producción de textil. Entonces yo trato de viajar para conseguir proveedores. Porque obviamente no me puedo traer las telas, ¿no? Entonces decía yo, ¿ahora qué marca le pongo? Entonces yo digo, tiene que ser algo relacionado con niños, seguro. Entonces pensé en Mambrú por canción. La canción de Mambrú se fue a la guerra. Luna, Lunera. Y a la final dije, no, pero tiene que ser una canción que se sepa todo el mundo. Entonces empecé a cantar, buenos días su señoría, mantantirum, tirulá. Y ahí nace, tirulá. Por eso me gusta la fuerza que tiene en la A, que es una palabra clave. Porque mucha gente cuando me dice, ¿cómo se llama tu marca? Que yo le canto la canción y ellos solitos dicen la marca. O sea, tirulá. Y se les queda grabado. Como ustedes pudieron ver, que es, viene, hace el approach con la cliente, qué es lo que quiere. Los niños opinan también. Ellos escogen las telas, escogen las texturas. Vienen, se toman las medidas, se hace el pedido. Luego se les hace la prueba y se les entrega. O sea, no es una tienda que tú dices, me llevo. Muy pocas veces tengo cosas para entregar. Y de la última colección yo he tratado de resaltar muchísimo la cultura ecuatoriana, que tenemos una cultura impresionante. Tuve la suerte de, justamente por un reportaje de la tele, le entrevistaban a una señora que borda en Zuleta y dibuja. Porque no solo se borda, sino que también tienen que saber dibujar. Entonces yo dije, no, es que eso es una maravilla. Y empecé, hace dos años también saqué una colección solo de bordados en Zuleta, con telas nuevas, con contrastes, con rayas. Y te juro que ha sido un éxito impresionante. Entonces para mí también es un orgullo ayudar a las mujeres. No solo soy yo la emprendedora, sino también mis chicas que están atrás, porque hemos crecido juntas desde el principio. No solo es el proceso del diseño, sino es todo. Todo lo que somos como mujeres emprendedoras. Tirula, dígame que a usted no le quedó ya en su cabecita este nombre, este emprendimiento. Y le mandamos un abrazo también a Mara y Mercedes, que tiene una energía única. Yo la conocí al grabar este reportaje. Y qué bueno también que está ayudando a muchas personas, por ejemplo, de Zuleta, como ella lo mencionaba en el reportaje, y también a más personas de aquí en la capital. Ella forma parte de Destrabadas. ¿Qué tiempo está allá? Ella forma parte de las Destrabadas y de la aplicación también. También. Sí, igual que la Isa aquí también forma parte de la aplicación. Es algo que realmente las chicas están utilizándole mucho la aplicación, porque están dándose cuenta de que la confianza que existe al vender dentro de una aplicación ayuda mucho, ¿no es cierto? Entonces, es chévere notar cómo nos ayudamos entre mujeres y ahora con hombres. Y se empiezan a conocer también, ¿no? Empiezan a hacer nuevas relaciones también, nuevos contactos y se apoyan entre los emprendedores también. Así es, claro, claro que sí, es súper chévere esa parte. Y eso es lo bueno que tiene también la aplicación. La aplicación tú puedes chatear entre emprendedora y consumidora por interno. Cualquier cosa que tú necesites saber, preguntarle lo que necesites, tú puedes hacerlo a través de la aplicación. Y eso es algo que creo que es una herramienta maravillosa que tenemos dentro de la aplicación. Igual que la calificación. La calificación. ¿Pueden pedir descuentos? Díganme que no, porque los emprendedores, a los emprendedores no les deberíamos pedir descuentos en realidad. Sin embargo, bueno, si hay una decisión obviamente de nuestro emprendedor que está poniendo su producto en esta aplicación, si quiere dar ese descuento está bien, pero es un trabajo tan arduo que a veces hacen, no es que hacen en gamas altas también, entonces hay que evaluarlo un poco. Además, la idea es apoyar el emprendimiento, ¿no es cierto? Nosotros obviamente no pedimos los descuentos, es la decisión de ellas, cuánto quieren, es más, ellas tienen. Lo chévere es que dentro de la aplicación se forma como una mini oficina virtual para ellas, entonces es súper fácil de manejar su oficina virtual y ellas toman la decisión de cuánto tiempo entregar, qué tipo de tarjeta de crédito, transferencia, con cheque, o sea, ellas toman la decisión de cómo manejar su negocio dentro de la aplicación. Erika, yo he chequeado la aplicación, de hecho, recordemos cómo nos podemos descargar, si tiene algún costo también para ser parte de ella, y la fotografía. Me llamó la atención cuando yo la chequeé porque, claro, manejan una buena fotografía y eso llama la atención de los clientes. ¿Eso ustedes les guían también para este tipo de comercio electrónico? No por el momento, sí tienen como una, tienen que entrar dentro de esa, ellas escogen las fotos que ellas quieran, ¿no es cierto? Pero eso es algo también súper chévere. Ahora vamos a hacer capacitaciones también. Comenzamos, este mes comenzamos con nuestra primera capacitación para poder ayudar a las chicas y a los hombres, porque eso también es para los hombres, Arturo, así que, ahí, para qué. Claro. Es que no se mueven, ¿para qué puedo ser bueno? Coman al parango sin rícolos, el nombre ya tiene. Esa es la parte chévere, tú estabas preguntándole a la Isa si es que quiere, si tiene algo para hombres, ahí tiene sus billeteras, puedes aprovechar y así me apoyas a la Isa. Mira, muy bien. A través de la aplicación. Ah, ¿ves? Ahí encontramos una, rapidísimo. Una buena alternativa. Así es. Le falta la mano de obra nomás, tienen que buscar quién le ayuda a coser, por ejemplo. Vamos a ver, pero puedo yo, por supuesto, pedir ayuda acá. Seguir unas clases. Que ya saben de memoria los mejores artesanos del lugar. Ahí surgirían, por ejemplo, este tipo de capacitaciones que tú decías, Erika, ¿es gratuito? ¿Ustedes como destrabadas también empiezan a dar este tipo de servicio al ser parte de este grupo? Sí, a ver, en el futuro lo que queremos hacer es meter estas capacitaciones dentro de la aplicación. Y de esa manera, dentro de la aplicación. Ustedes están viendo todo a la aplicación, ¿no? Esa es la idea. Claro, ese es el futuro, digamos, ahorita para ustedes. Entonces, le están poniendo bastante ímpetu en la aplicación y está muy bien, porque es algo que genera y ayuda. Sí, y ¿sabes qué? Como decía antes, el hecho de que las chicas tengan una nueva ventana de venta, eso les ayuda a ellas, y el hecho de que no sea algo, es para todos. Como te digo, es para hombres, para mujeres. Tenemos adentro de la aplicación la parte del supermercado, que de verdad es maravilloso. Estamos en todo Quito. Al principio, Smart Delivery estaba solo en Cumbaya. Ahora no, ahora está todo Quito, donde quiera que tú estés, te llega. Mis hijos aman la aplicación. Cuando invitan a sus amigos, se les acaba cualquier cosita y les llega a la casa. O sea, es maravilloso y a mí me da la tranquilidad de que no tengan que salir, ¿no es cierto? Y con los recargos, ¿cómo están con la aplicación? Si es que pido algún producto del emprendedor tal y para el servicio a domicilio, ¿me tienen algún costo extra? En cuanto al Smart Delivery, ahí te sale todo. O sea, es como cualquier delivery que tienes en... ¿En costo extra? Exacto. Entonces, es maravilloso. Y para poder apoyar también a las chicas, porque siempre estamos buscando el apoyo a ellas y a los hombres también. Porque no somos ninguna secta la idea de apoyarnos entre todos. Una secta, me encantó, me encantó ese nombre. No somos ninguna secta. Esa es palabra de Arturo, por ejemplo. Me adivinó la palabra, Erika. Esa es palabra de Arturo Barriga. La idea, estamos comenzando a vender franquicias de Smart Delivery. Entonces, van a estar mucho más cerca de ustedes, cada vez más cerca y cada vez con más ayuda y con más facilidad para ellos. Muy bien, vamos en un ratito también a decirles cómo pueden ser parte de este grupo. Así que, Arturo, no es ninguna secta, por favor. Yo nunca he dicho ninguna secta. A mí no ha cuidado. Y otras cosas digo que por ahí fue. Ay, 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 ay. Otras, otras. Oigan, queda una pregunta pendiente que yo mismo le voy a hacer a Erika después, ya en el último bloque. Y es esta de, ¿qué cree ella? ¿Qué será más sencillo? ¿Manejar un grupo de alrededor de 9000 mujeres? Sí. O en el otro caso, de alrededor de 4000 hombres. ¿Qué será más complejo? Bueno, eso y más respuestas tendremos después de esta pausa. No se vayan, porque además llegan los descuentos. No solamente de quién está aquí en el estudio, sino también del reportaje que ustedes vieron. Así que, ya venimos. Lo que debes saber. El éxito de la exportación está en la originalidad. Uno de los aspectos que más valoran en los mercados extranjeros es la originalidad del producto. Continuamos en Desde Cero y es que estamos admirando este emprendimiento. Artur decía, claro, parece que no son hechas aquí, ¿no? Mira cómo se nos viene. Es una pena que uno siga diciendo eso, ¿no? Y pensando eso. Pero sí, a mí también me pasa. Y es que están súper bien hechas. Y aquí tenemos hoy nuestro video de testimonio. No un testimonio de un cliente. No un cualquiera. No. Por supuesto. No un testimonio cualquiera. No un testimonio cualquiera, sino en realidad, ¿de quién es parte de este proyecto? De Juan José León, quien es también la cabeza de este emprendimiento. Así que veamos qué nos dijo. Mi nombre es Juan José León. Soy el esposo de Marisabel Hidalgo y padre de Macarena León. Este emprendimiento nació de una crisis familiar en la cual se vieron identificados muchos problemas, sobre todo económicos. El apoyo que yo le he dado a Macarena desde un inicio y a Isa ha sido en base un poco al expertise que tengo en el mercado financiero desde hace más de 15 años. Y un poco del conocimiento de la parte comercial también, de cómo llegar a encantar un producto o llegar al exquisito de un cliente. Sobre eso ha sido mi apoyo, mi coaching diario, sobre todo a Isa, a Macarena, para que sean unas emprendedoras con mucho éxito, que sepan vender los productos y que lleguen, como insisto, a ese exquisito que tiene el cliente de tener un producto de alta calidad y de manos ecuatorianas. Mi apoyo ha sido en ese sentido. Prácticamente el resto lo han hecho ellas solas. Son muy hábiles. Soy un padre y un esposo orgulloso de ellos. Así que yo veo que esto va a ser de largo. Y cada vez nos vamos fortaleciendo más como marca y lo más importante que yo veo como familia. Un testimonio muy especial que acabamos de escuchar ahora. Tu esposo, de quien conversábamos hace un momento, que me parece a mí que fue indispensable para que todo esto resulte así. Sí, definitivamente creo que ha sido la pieza fundamental. Ha sido la persona que más nos ha motivado a Macarena y a nosotros. Como yo les voy a decir ahí, qué hermoso es saber que eres mi fan número uno. Y yo creo que voy a estar siempre agradecida infinitamente por ese voto de confianza a mi esposo. Qué chévere. Oye, qué lindo. Me parece que trabajar en familia es fantástico. Si las cosas se van dando, yo me imagino... Y esta es una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué cambio viste tú en tus hijos una vez que hubo ese momento complejo familiar? Económico me refiero, ¿no? Porque claro, uno a veces crece de determinado modo y a veces no le da valor a ciertas cosas. Sí. ¿Tuviste un cambio en el momento que hubo ese quiebre económico? Por supuesto. Curiosamente, cuando pasa esta crisis, mi esposo encuentra trabajo, sale perfecto, pero su trabajo no era aquí, era en Chile. Entonces, para Macarena y para José Tomás fue súper duro tenerle a papá tres meses, un mes, dos meses. ¿Cómo no? Y Macarena pudo comprarse su pasaje para ir a visitar a papá. Qué maravilla. Con su plata y las pulseras. Qué maravilla. Entonces, esa ese día palpó, sintió que... Lo que se trata. Lo que puede hacer con su trabajo. Entonces, para ella, el irse de shopping, por ejemplo, necesito zapatos, necesito ese tipo de cosas, que es normal. Pero por supuesto... No es que hay que satanizarlo, sino que aprender a que los niños sepan gastar y en qué gastar y cómo gastar. Y que sobre todo entiendan el valor, ¿no? De dónde viene. Y que esto no es que... Sí. Claro. Y esa asocia a que si algo cuesta 30 dólares para ella es tanto tiempo, porque cronometrea su tiempo de... del valor de la pulsera. Entonces, esa sabe que tiene que esforzarse mucho para conseguir las cosas que quiere. Aprecia más cuando papá y mamá hacemos algo por ellos o por ella. Se dan cuenta. Palpan que el dinero no viene del cielo. Como dirían nuestros papás alguna vez, no viene de los árboles del dinero. Erika, aquí hay un vínculo especial. Yo quería primero preguntarte a ti, ¿cómo es que ustedes se conocen, cómo llega este vínculo y cómo termina siendo esto una relación de alguna manera virtual para uno y para otra persona? A ver, la Isa es súper amiga de mi socia, de Anabel Pérez, que es la otra administradora del grupo. Y hemos estado en constantes reuniones juntas. Yo le veía dentro del grupo cómo vendía sus carteras, inclusive cuando lanzamos la aplicación, hicimos un video espectacular de lanzamiento y le pedimos a Isa que esté con nosotros enseñando sus carteras. Y nos sentamos en la sala de ella mientras ella dibujaba las carteras. De verdad, me encanta el trabajo que hace y eso es lo que se puede encontrar dentro de la aplicación, que es algo lindo. Es el trabajo de cada mujer que se esfuerza todos los días para poder ayudar a su familia o salir ella misma adelante. Esta fue una buena opción, las destrabadas. Por supuesto, sí, a ojo cerrado. Siempre tienes que ver, aprender a ver las cosas buenas, las cosas que te hacen feliz y las cosas que te ayudan a crecer en todo sentido en la vida. Y a pesar de que hay un sinnúmero de plataformas, de grupos cerrados, de mujeres y de apoyo, para mí, de manera personal, creo que Destrabadas ha sido un empuje, no solo a mí, sino a muchas. Felicitaciones a ambas y felicitaciones a quienes siempre están tratando de tejer esta red para ayudar a quien está al lado. Y por supuesto, si yo también puedo beneficiarme, de alguna manera no lo vean mal. Eso también está bien, porque si uno trabaja es para que a uno también le vaya bien. Eso es importantísimo darnos cuenta. ¿Qué les parece si es que con esa cámara me acompaña para acá? Le voy a dejar porque a usted ya mismo le toca la promoción. Está lista. Ya la repasó. Ya está. Solo hay un corte. Si se equivoca, sale así. Ya. No, mentira, no. Si es que se equivoca, contamos. Vamos, vamos, véngase para acá. Mil veces, por favor. Matas cuentos, pero. Cada cuento es un cuento más. Cada equivocación. A Melina está viendo con mucho cariño ya esas carteras. Oye, nos quedamos con una pregunta planteada que es un poco irrelevante, pero ¿qué vamos a hacer? Y es, ¿qué crees tú que es más fácil, manejar un grupo de 9,000 mujeres o uno de 4,000 hombres? A ver, yo soy mujer y manejo un grupo de mujeres. Y es. Entonces, realmente no sé cómo se maneja un grupo de hombres. ¿Cómo te digo? ¿Qué ha sido lo más complicado? Porque, a ver, aquí vamos en un tema. Cuando uno está en una oficina y esto sí sucede, es a veces más difícil que haya un grupo de mujeres, solo mujeres. Entre ellas, como tú dices, se traban a veces. Más que los mismos trabas que los hombres podríamos poner. Que también las ponemos, por supuesto, desafortunadamente y horriblemente. Pero, a veces entre ustedes hay algo que no se ayuda en lo que deberían ayudarse. En este caso, ¿pasa lo mismo o pasa menos? Esa es. Las reglas se pueden. A ver, las reglas ayudan muchísimo. Yo sí creo que hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres somos súper hormonales. Absolutamente. Claro. No podemos decir que no. Todas somos súper hormonales. Pero también creo que son más inteligentes, creo yo. Tienen una mejor inteligencia emocional. Gracias. Gracias. Siempre he dicho y tú sabes que... No, y a ver, yo creo que se maneja el grupo de los hombres, que es un grupo maravilloso. A mí me parece, mi esposo está en ese grupo y también le ha ayudado muchísimo. Es un grupo de verdad maravilloso. Sí, sí, es un chéverísimo grupo. Es súper chévere el grupo, pero se maneja de una manera completamente diferente. Comenzando porque, por ejemplo, nosotros... No tenemos 9000 posts diarios. No, por ahí podemos comenzar. Por ahí podemos comenzar. Pero comentarios sí. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ellos filtran sus comentarios. Ellos van filtrando. Las mujeres en nuestro grupo de Estrabadas no se filtra nada. Al rato que tú pones algo, se fue y todas vieron. Exacto. Ah, mira tú. Y yo creo que esa es la parte que al principio se nos complicó un poquito. Que las chicas entiendan, tienen que cumplir la regla del respeto, de la empatía, de la honestidad, ¿no es cierto? Qué chévere. Y yo creo que ya en estos dos años ya se están manejando así casi como que solita. Perfecto, solito. Y eso nos ha ayudado a nosotras a poder seguir buscando nuevas cosas para ellas. Porque una vez que ya se maneja solito, ya no nos tienen que tener a nosotros ahí, ya podemos buscar un poquito más de beneficios para ellas. Al principio hubo problemas. Obvio. Este tema de problemas, este tipo de problemas, sí, alguno de ellos. Yo recuerdo, claro, que había, ¿no? Porque yo estaba en el grupo, pero ya me comentaban. Estaba en el grupo de Estrabadas. Le cacharon. Mira lo que dice, mira quién dijo, mira yo, no, Dios mío. Pero sabes que ha sido algo súper chévere dentro del grupo de Estrabadas, que se ha creado una confianza dentro del grupo inmenso, inmenso. Que somos 9700 y nos creemos amigas entre todas. Qué chévere. Ya, muchas personas nos saludan, Anabel y a mí, y es súper chévere saber que te ven como amiga. Es que eres de carne y hueso, igual que ellas, y que también podemos cometer errores, obviamente también podemos cometer errores. Y esto también es un emprendimiento para nosotras, ¿no es cierto? Es algo que, como te decía a ti, estamos aprendiendo con esto. Con ellos. No teníamos idea de lo que nos metimos cuando abrimos esto. Pero esto fue de a poco. O sea, fue a medida que... No fue tan de a poco, fue medio de avalancha, ¿no? Fue medio como que avalancha. Y si nos pegamos sustito al principio, no sabíamos de lo que nos metíamos. Cómo manejarlo. Pero ha sido maravilloso. Y ahora poder lanzar esta aplicación, que las chicas tengan la confianza de saber que están comprando a una destrabada, eso ayuda muchísimo. Claro, de seguridad. Erika, ¿cuántas descargas tienen ya en la aplicación? Mañana cumplimos tres meses. En tres meses tenemos ya más de 3,600 descargas. Tenemos más de 1,600 productos ya metidos en la aplicación. Con 500 emprendedoras. Y va para más. Obvio, esto recién empieza. Va para más. Así que nada, adelante, que esto sea el ejemplo y el empuje para muchas de las personas que nos están viendo. Pero ya sonó y está que suena y suena y suena. Y Isabel ya tiene que decirnos, por favor, la oferta del día. Así es, estamos con descuento. En este modelo, hoy tenemos el 20% de descuento. El precio de venta al público es de 125 dólares y el precio solo por hoy es de 100 dólares. Además, esto es para las primeras 10 llamadas. Sin embargo, las cinco primeras llamadas van a tener un obsequio que es un cardholder hecho a mano en cuero. Fantástico el descuento, ya lo saben entonces. Así que no, estamos aquí. ¡Fentejando! ¡Fentejando! ¡Fentejando porque el descuento es buenísimo! Y saben quién también tiene un descuentazo, es Tirulaz. Y es que escuchemos a María Mercedes que nos trae en este día. Bueno, chicos, ahora vamos a tener la oferta del día. Vamos a regalar el 20% de descuento en pedidos a las cinco primeras llamadas. Tenemos el 600-7667 y nos pueden seguir en Instagram, Tirulaz, como les dije, mantantir un Tirulaz, en Facebook y en Instagram. Vamos a hacer solo bajo pedido. A las cinco primeras personas que llamen, vamos a tener el 20% de descuento. Así que aprovechen y tienen que llamarlos. ¡Muy bien! ¡Ya lo saben! ¡Muy bien! 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 de crossbody, en este caso el precio normal es de 125 dólares pero el precio de oferta será de 100 dólares, las 10 primeras llamadas, pero además de eso las 5 primeras de esas 10 recibirán un portatarjetas de cuero hecho a mano. Muy bien, así que comuníquense, pero también tirulá le recordamos de moda infantil lo que nos trae el día de hoy, un 20% de descuento en pedidos el precio normal por ejemplo de un vestidito puede ser de 60 dólares y el precio de oferta es de 48 dólares para las primeras 5 llamadas además en esta época de bautizos, primeras comuniones, tienen esos vestiditos únicos, hasta para los niños también tienen todos los trajecitos Qué chévere, muy bien, ha sido un programa muy divertido la verdad, nos ponemos de pie nos pasó lindo, ¿no? ¿Usted pasó lindo también? Sobre todo la última parte, yo sé que la disfrutó gracias por acompañarnos y recuerden, destrabadas, descárguese la aplicación. Claro que sí, nos despedimos entonces por su audiencia, siempre gracias hasta la próxima. Chao Gracias por acompañarnos Si quieres ser parte de ese espacio puedes escribirnos a desdecero arroba medios públicos punto com punto ese Ecuador TV presentó Desde Cero con el auspicio de Buscamos la eficiencia e innovación del servicio público a favor de la ciudadanía Postula hasta el 16 de agosto en www.lideresparagobernar.org Seguro Sucre Aseguramos lo que importa de verdad Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro ¡Gracias! 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 Gracias.